Buena pelota, metes Messi en el cintro. Casi, casi, casi gol, maritón. La pelota no entró, vaya jugada la defensa. Ha cometido un pecado capital, gol en propia puerta. No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol. Y qué grande silencio para el jugador. Y qué grande silencio para el jugador.